Sé que tiene novio, así que no te hacerte en cena Porque si tú me dices algo me metes en problemas A mí no me diga nada, no me diga nada, a mí no me diga nada DJ Murciano, Víctor, socio No me diga nada, a mí no me diga nada, a mí no me diga nada A mí no me diga nada, que no me diga problema Que tu novio está mirándome, investigándome Y es que el junto no nos quiere creer En la pista bailando sintiendo el calor Tú me quieres a mí porque yo soy mejor Que no te veas si el que es más Te dice que tú me disfrutas Yo no me gusta el problema 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 Y es que tú a mí me pones mal Yo quiero comerte hasta la que domina el besante Si no me lo olvido Tal vez dice que se evita Así que no te crees dura Si tu novio es una cordura Que se está aquí te rompa la cintura Esta noche vamos a pasar a travesuras Si tienes novio Así que no te acerques bien Porque si tú me dices algo me dicen problemas No me diga nada A mi no me diga nada No me digas nada No me digas nada que me compartan problemas Nada A mi no me diga nada A mi no me diga nada No me dicen nada, yo me siento en soledad Si no me dicen nada, yo me siento en soledad Dani Romero, pa'l mundo del dinero No me dicen nada, yo me siento en soledad Si me metes a mí en un estudio, en una semana que salga un disco, ya lo sabes Will and ustedes, son niños de disco Si me metes a mí en un estudio